Muy buenas a todos amigos de PokerRed, estamos aquí en la PokerRoom del Granja de Bajamar en la isla de Nassau. Nos acompaña Abraham Serrano que se encuentra jugando un torneo de 2000 dólares de entrada en el DeepStack y bueno, solo 13 jugadores ya en liza de los 374 que se registraron. La cosa pinta bien Abraham. Bueno, vamos a ver qué conseguimos hacer, todo lo que sea sumar siempre es bueno. Realmente es un torneo bastante interesante, el dinero que se ha recordado es mucho y el gran premio es el principal, pero vamos a ver si llegamos. Bueno, son 144.000 lo que hay arriba, es una bola bastante, bastante grande y además nos comentaban que lo había sateliteado la entrada. Sí, concretamente 250 euros. En 150 horas ya estuvimos jugando 14 horas, un maratón, además en unas condiciones yo que no estuve muy allá, pero bueno, se ha habido todo muy bien y hoy ha continuado la cosa bien. ¿Cómo estás viendo ahora tu mesa? ¿Cómo te estás encontrando? En la mesa siempre el grasivo de turno, el tranquilo de turno y yo intento aprovechar mis ocasiones que no me están viniendo muchas y últimamente, bueno, estoy un poco parado, pero espero que ahora cuando se reanude el nivel consigamos seguir adelante. Independientemente del resultado que hagas hoy, ¿qué más tienes pensado jugar durante estas semanas? Pues todo lo que pueda, todo lo que pueda, menos el de 25.000 porque creo que se me escapa de mi economía y el resto pues supongo que sí, todo, y ahora más que voy a hacer caja en caja importante. Bueno, ya sabes lo que es ganar una pica con Poker Stars en Monte Carlo. Sería bonito, ¿no? Conseguir la pica aquí en Bahamas. Más que el dinero. ¿Más que el dinero? Sí, para mí sí. Para mí concretamente sí. El dinero es importante en la vida. Yo no voy a renegar del build metal, pero tener una pica y tener otra pica para mí me generaría orgullo. Y más a mi edad, que no es fácil, porque tú darte cuenta que estoy compitiendo con gente muy joven, con muchos conocimientos y yo no estoy a esa altura. Yo soy un pobre recreacional, con muchos tiburones que hay aquí y sueltos. Bueno, pues esperemos que te cuadres, esperemos que te lleves la pica. Vamos a estar muy pendientes porque tenemos la mesita aquí al lado y vamos a estar muy pendientes de todo lo que hagas. Así que nada, queda un poquito de descanso, te dejamos descansar y te raileamos ahora a la vuelta. Agradezco a Poker Red por su gentileza, que también se acerquen a los recreacionales y no a los grandes talentos que hay en España en el póker. Claro que sí, claro que sí. Mucha suerte, Abraham. Muchas gracias, muy amable. Bueno chicos, pues nosotros seguimos la cobertura, volvemos en unos minutitos. Así que no os vayáis. Hasta ahora. Chau.